Va a estar en condiciones de ser indagada y va a declarar todo lo que sabe y lo que supo del hecho que hoy se investiga. El abogado de la policía, Yamila Martínez, anticipa que su defendida está dispuesta a declarar y aportar detalles de lo que ocurrió aquella noche. La oficial Martínez compartía el móvil con el cabo Primero Gómez, que por la radio escuchan que se está yendo, dando la fuga a un Fiat Argo y se apostan en Romagoso y Vélez Arfil. En ese momento ven que viene el móvil y ella del lado de la acompañante de repente pasa, no frena el Fiat y escucha unos disparos. Se asusta un montón y ella se quedó mirando el dominio del auto para pasar por radio. Y ahí le pregunta, después que pasó todo esto, a su compañero que había pasado y el compañero le dijo que había efectuado unos disparos. Y ella dice, pero ¿por qué si ya había pasado? Bueno, Yamila en este momento está muy angustiada, es una chica de 23 años, que tiene 3 años en la policía, es mamá de un nenito de un año y realmente nunca se imaginó que iba a estar pasando por esto. ¿Por qué ella no denuncia en su momento, en primer momento lo ocurrido? Por una cuestión de shock, por una cuestión de que, bueno, quedó muy mal y después recién en jefatura, cuando se ve con los jefes y toda esa cuestión, empieza a tomar razón del asunto. Si no, lo hubiera hecho, hubiera dicho por radio hubo disparos y lo que correspondía. ¿Ella de qué está imputada? De omisión de los deberes de funcionarios públicos, justamente de no dar el aviso correspondiente. La otra oficial está detenida porque plantó el arma, que en su momento se dijo había sido arrojada del vehículo. Sí. ¿Ella no tuvo conocimiento de eso? ¿No advirtió en ese momento que también la otra policía estaba haciendo eso? No, no lo advirtió y en algún momento después de todo esto se enteró de que hablaban de que el arma había sido plantada, que los otros policías habían sido, pero eso fue después y hasta por los medios se enteró.